Lo recuerdo bien, era una aldea al pie del puerto Tres casas en pie, pero con pintas de ir a caer La pequeña iglesia y a su sombra el cementerio Cuatro cruces de piedra y entre las barzas otra de hielo Cruces rumbe y el te sigo mudo de un triste ayer Me paré a mirar, un hombre fecha es casi una niña Hace tanto ya, se esquiró el viento, empezó a nevar La tartada gris, el monte así, la cruz vencida Una placa grabada con el perfil de una golondrina Y en la tempestad, renace el duelo de un siglo atrás Vuela, niña, vuela y vuela, mi golondrina fugaz Ve tras el verano aquel que mundo moriró mi gran Ya al fin la encontré, aunque en un libro pero era ella O la imaginé entre los niños de aquel taller En la dulce Francia, algunos meses y unas perretas Lo sé que cuando vuelves entran al hombre una bicicleta O un reloj de pared dictada el tiempo que se les fue Vuela, niña, vuela y vuela, mi golondrina fugaz Ve tras el verano aquel que mundo moriró mi gran Vuela, niña, vuela y vuela, mi golondrina fugaz Ve tras el verano aquel que mundo moriró mi gran Ya iban a bajar, pero el invierno subió a su encuentro Tan fuerte jamás en la que el puerto ha vuelto a nevar Que amargo piar de golondrina es el ventisqueo Por cuatro peras gordas, los sueños rotos, los niños muertos Con el clarear en cuantas casas se dio llorar No, no es el final, no creas que así termina el cuento Te he de recordar el niño ahogado al que trajo el mar O a los que llorando bajan solos por el desierto Quieres cerrar la puerta, piensas tus hijos subiendo el puerto Te he de recordar que aquí sabemos que soy mi gran Vuela, niña, vuela y vuela, mi golondrina fugaz Ve tras el verano aquel que el nido esperándote está Vuela, niña, vuela y vuela, mi golondrina tenaz Vuela, tras las mugas, ve, levántate y echa a volar